El Kun Agüero regresa a las canchas ¿Sabías que este domingo el ídolo del City volvió a jugar un partido transmitido luego de muchos meses? Lo hizo por la Kings League, torneo que está ganando una gran popularidad desde que arrancó en el año Por la jornada 3 fue la sorpresa que Gerard Piqué anunciaba con gran misterio Kun Agüero se jugó todo el partido, se cansó y metió un golazo ¡Hostias! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Tú no puedes, estás mal del corazón Mal del corazón, qué tontería Ah, y pues falló en la tanda de penales lastimosamente Su equipo perdió ante los jugadores del streamer Ibai Llanos ¡Allá va el Kun! Podría ser el gol de la victoria si luego Víctor la para Se prepara el Kun Pregunto para ti pelotero y pelotera ¿Te dio gusto volver a ver al Kun? Que ganó su equipo Fue lindo partido, pero bueno Nada, es la tercera jornada En la cuarta voy a estar, seguramente un poquito mejor que hoy Así que, pues nada La verdad que fue lindo, espero que Ibai lo haya podido disfrutar Si te está gustando todo lo que es este nuevo formato de Fútbol 7 No te olvides de dejar tu like, compartir que estaría completamente agradecido Y dejar tu comentario para así poder seguir conversando de fútbol